Con 94 años de historia, el Cruz Azul ha tenido grandes delanteros, mismos que se han convertido en leyendas de la máquina y del fútbol mexicano. A continuación te presentamos los 5 máximos goleadores de la historia del Cruz Azul. Número 5. Eladio Vera. Paraguayo de Nacimiento llegó al Cruz Azul en 1971, después de su paso por Cerro Porteño, River Plate y el Guaraní en su país. Eladio Vera jugó 6 años con los cementeros, con los que consiguió 3 títulos de Primera División, un campeón de campeones y la cifra de 80 anotaciones. Número 4. Fernando Bustos. Sin duda se trata de una de las máximas leyendas de la máquina del Cruz Azul, que estuvo presente en el club desde la Segunda División. Con el Cruz Azul llegó al máximo circuito del fútbol mexicano donde anotó 92 goles y viveó las máximas glorias en los años 70. Ganó 6 títulos de Liga, 2 campeón de campeones, una Copa México y 3 de la CONCACAF. Número 3. Francisco Palencia. Formó parte del octavo título del Cruz Azul en el invierno del 97 y no tardó mucho en convertirse en uno de los máximos referentes de la historia del club. Como cementero disputó 294 partidos en 8 años y anotó la cantidad de 110 goles. Número 2. Horacio López Salgado. El originario de Taxco Guerrero debutó en la Primera División con el América en el año de 1967, pero en la campaña 1971-1972 se unió en las filas de los celestes. En la temporada 74-75 se coronó campeón de goleo y durante su estancia en el Cruz Azul logró celebrar 6 títulos de Liga, un campeón de campeones, anotando la cantidad de 133 goles. Número 1. Carlos Hermosillo. El de Cerro Azul ya era un delantero consagrado en el fútbol mexicano cuando Cruz Azul adquirió sus servicios en el 91. Siete años con la máquina bastaron para que Carlos Hermosillo se convirtiera en el máximo anotador de la historia del club, con 198 goles, y es el capitán que levantó el título de Liga del año del 97. Y bien amigos, hasta aquí nuestro top de máximos goleadores del Cruz Azul. Si les gustó el video no olviden dejar su manita arriba, compartir, comentar y suscribirse a nuestro canal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Abrazo de gol para todos. Abrazo de gol para todos.